Gracias por estar con nosotros, como siempre, como cada noche, la verdad que estamos muy contentos de arrancar este mes, este mes, pues para muchos el más favorito y pues con toda la actitud, con un tema muy interesante, por eso está con nosotros, le doy nuestra querida Beth Márquez, ella es psicóloga y nos trae pues un tema muy interesante. ¿Cómo estás Beth? Mucho de saludarte. Hola, buenas tardes, muchas gracias por que nos dan la oportunidad de estar aquí compartiendo justamente un tema que a mí me apasiona, la inteligencia emocional, que nos es súper útil a todos y que debemos de aprender desde muy temprana edad, ¿no? Inteligencia emocional, ya nos vas a platicar acerca de qué va este tema. Déjame rápidamente saludar a mi compañera, la sobrevivienta Yasmín Fajardo, ¿cómo estás mi querida Yasmín? Contenta, ya empezó diciembre, un mes que es hermoso, bonito, lleno de buena vibra, lleno de sentimientos lindos y muy contenta de tener a Beth con un tema que me parece súper importante y que de repente dices, ¿y con qué se come eso de la inteligencia emocional? ¿Dónde me compro kilos? ¿O dónde compro tres kilitos para algunas personitas? ¿No? Pero bueno, finalmente, y ya nos dirá Beth, la inteligencia emocional no es algo que podamos decirle al otro que lo tenga, sino que tenemos que trabajar nosotros, para nosotros, y es una herramienta para toda la vida. Entonces, es un tema maravilloso. Qué rico que se saque. Bienvenida, Beth. Muchas gracias. Un tema padrísimo, mi querida Beth. Pues vamos a empezar por entender qué es la inteligencia emocional. Claro, la inteligencia emocional es la capacidad de percibir, comprender y regular los estados emocionales que nos permitan adaptarnos a la vida de la mejor manera posible, con el menor dolor y con la posibilidad de crecimiento. Entonces, es como nuevamente un proceso de resiliencia súper bien empleado con todas nuestras habilidades emocionales, cognitivas, incluso físicas, nuestros recursos físicos. O sea, esto es igual a que todo lo que nos pase día con día, y bueno, igual retroactivo, no sé, desde que éramos chicos al día de hoy, que ya no nos afecte, sino que aprendamos a aceptarlo emocionalmente hablando, es decir, que las emociones no nos afecten. Sí, hablando en el presente, evidentemente nosotros somos el resultado de lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra historia, pero el tema que nos ocupa la inteligencia emocional es el presente. ¿Qué vamos a hacer con todo esto que sentimos, que pasamos, que experimentamos? ¿Cómo podemos enfocarlo de la mejor manera para poder crecer? El día de hoy nos vas a enseñar, nos vas a dar tips, nos vas a instruir precisamente cómo edificar estas reacciones emocionales para convertirnos en un ser inteligentemente emocional. Para subir nuestros graditos de inteligencia emocional, sí, es correcto. Hoy vamos a ver en qué consiste el tema, a mayor comprensión, nosotros podemos interactuar de una mejor manera con esto, entonces aprender de qué estamos hablando, cómo funciona y vamos a empezar a desarrollar la inteligencia emocional. Ok, mi querida Bet, pues tú me dices si ponemos ya la presentación. Adelante. De una vez, de una vez arrancamos con la presentación. Les recordamos que estamos en una radio, mi querida Jazz, que compartan, por favor, esta información es importante y le puede ser muy útil a mucha gente, ¿no? Sí, 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 totalmente, es un tema muy interesante, ya saben, nos encuentran aquí en Facebook, ayúdenos, lo bueno se comparte, ya lo dice por ahí, este, mi Leo, y vale la pena, vale la pena compartir estos temas, dejar que más personas accedan a estos conocimientos y a técnicas para estar mejor y para sentirnos mejor con nosotros mismos y con nuestro entorno y con nuestras decisiones y con nuestras vivencias del día con día. Muy bien, pues que vayan ahí, por favor, compartiendo y en todo momento, Bet nos va a ir platicando, podemos hacer una pausa un poquito más adelante, contestamos, mejor dicho, Bet contesta, comenta, hay interacción y vamos así platicando. con todos ustedes y entonces, pues arrancamos, mi querida Bet. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, la inteligencia emocional, como comentábamos hace un momentito, es la capacidad o la habilidad para discriminar entre emociones, sentimientos, implicando la capacidad de direccionar esos pensamientos y las acciones, de tal forma que nos permitan promover el crecimiento emocional e intelectual. En la siguiente diapositiva les puse una pequeña resumen justamente de esto para que podamos comprenderlo mejor. Entonces, nos vamos a basar en tres elementos, capacidad de percibir, capacidad de comprender y capacidad de gestionar los estados emocionales. Entonces, me voy a dar cuenta de qué estoy viviendo, por qué lo estoy viviendo y para qué me sirve, ¿hacia dónde me puedo llevar esto? Para entonces poder interactuar con esta información de la mejor manera. En la siguiente diapositiva les pongo como diferentes conceptos de lo que implica la inteligencia emocional. Para empezar, pues vamos a hablar de lo que son las emociones. Hay una diferencia entre emociones, sentimientos y estados emocionales. Las emociones es todo lo que mi cuerpo puede sentir. Si me empieza a doler el estómago, si empiezo a sentir que me sudan las manos, que se empieza a poner rojita la cara, que me empieza a dar calambritos en la nariz, todo eso son manifestaciones que pueden reflejar una emoción. La emoción es el producto de los estímulos que recibe el sistema nervioso periférico, o sea, a través de todos nuestros ocho sentidos, nosotros percibimos señales que le indican al cuerpo, o más bien lo preparan para poder entrar en acción y poderse proteger de la situación que está aconteciendo. Entonces, todo lo que genera una respuesta física, estímulo del externo, justamente es una emoción. Y como decía, tiene como finalidad poder preparar al cuerpo, de tal manera que entonces ninguna emoción es negativa. Todas las emociones sirven para algo. Esto que nosotros sentimos en primera instancia son lo que conocemos emociones primarias. Las emociones secundarias son el resultado de esas valoraciones. Cuando nuestros pensamientos o nuestra cognición ya está emitiendo juicios, y nosotros en base a ese juicio determinamos o generamos ciertos sentimientos o sensaciones que también se reflejan en el cuerpo, entonces estas ya se convierten en emociones secundarias. Las emociones secundarias pueden combinarse de muchas maneras e incluso pueden transitar entre unas y otras. Entonces, emociones es lo que siente el cuerpo, sentimientos ya se convierten en esas valoraciones en base a nuestros pensamientos, nuestras creencias, y los estados emocionales es todo aquello donde ya se prolonga con el tiempo estos estados, digo estas emociones, y entonces constituyen como una constante del tiempo. Muy bien. A ver, me voy a romper un poquito como para hacerlo más digerible. Dime si estoy bien. Estoy pensando que una emoción primaria pudiera ser el tengo hambre, ¿no? Este, no sé si voy, si está bien por ahí o no, y una secundaria sería lo que me produce esta ansiedad porque, ay, quiero galleta, quiero comer algo, ansiedad sería la secundaria, ¿voy por ahí o no voy por ahí? Sí, puede ser algo así. Ok, ok. Muchas gracias. Después vienen lo que son las áreas en donde afectan las emociones, ¿no? Y tenemos cuatro áreas. Primero la fisiológica, como lo comentábamos, todas las reacciones que se viven en el cuerpo, que evidentemente si nosotros prolongamos una emoción a lo largo del tiempo, como por ejemplo el estrés, que ya es una emoción secundaria, entonces yo puedo sentirme a lo mejor presionada por el ambiente y esa puede ser la primera emoción. Pero ya la segunda emoción ya concatena o suma diferentes estados emocionales o diferentes emociones que me llevan al cuerpo a sufrir bajo ese sometimiento emocional y que puede ocasionar generalmente, pues, lastimar al cuerpo, ocasionarle alguna enfermedad, algún daño. La parte cognitiva, una emoción tiene la capacidad de emitir un pensamiento o juicio en base a nuestra experiencia pasada o nuestras creencias. Nosotros empezamos a emitir justamente juicios de valor sobre lo que se está viviendo y nos llevan esos pensamientos a actuar, a tomar acción sobre algo. Entonces, aquí viene la parte adaptativa. ¿Qué tanto la reacción que yo estoy teniendo a estas emociones y a estos pensamientos que generan me están ayudando a poder sobrellevar o más bien construir algo bueno con la nueva realidad o con lo que está aconteciendo en el momento? Y evidentemente, pues, influye la parte social. ¿El cuánto yo me adapto a estas circunstancias? ¿Qué tanto me facilitan formar parte del grupo o no? Muy bien. El siguiente punto viene siendo los componentes del carácter y tenemos aquí dos. Unos son las emociones o las reacciones emocionales que se llevan dentro de nuestros procesos internos que se llaman intrapersonales. O sea, dentro de mí, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo corporalmente? ¿Qué se está reflejando en mí? ¿Y qué respuestas estoy emitiendo? Y la parte interpersonal es cómo esto que está aconteciendo dentro de mí impacta en las interacciones o en las relaciones con los demás. Y son dos áreas que se complementan la una a la otra, que si actuamos sobre las interacciones personales, afecta nuestra forma de asumir las emociones, pero también la forma en cómo asumimos las emociones impacta en la forma en cómo nos relacionamos con los demás. El proceso cognitivo que se haya involucrado dentro de la inteligencia emocional se basa en los siguientes elementos, ¿no? Primero, se presenta como... Todos tenemos esquemas mentales. Es como nuestra forma en la que concebimos lo que está aconteciendo. Pero si viene algo a llamar nuestra atención porque está de alguna manera rompiendo lo que está aconteciendo en el momento, es donde se produce la emoción. Este proceso donde nuestra mente se haya sorprendido por un estímulo tiene que dar como un... Más bien genera un desajuste en ese momento a nivel de pensamientos que requiere de un proceso de asimilación, que yo me dé cuenta de qué está pasando, por qué está pasando, qué puedo hacer con esta nueva información. Y le damos entonces una cabida a la nueva información y la acomodamos. Es un proceso de asimilación. Lo que nos permite posteriormente generar a nivel cognitivo primero, a nivel de pensamientos, una respuesta. Esto es todo lo que acontece en nuestra mente con respecto a cómo se está viviendo el proceso de la emoción. Después viene la parte de cómo... ¿Para qué nos sirven las emociones? ¿Cuál es su desarrollo, por así decirlo? Entonces, podríamos decir que las emociones no es que nazcamos con ellas, sobre todo las secundarias. Sí tenemos emociones primarias que son la respuesta netamente instintiva, que es lo que comentábamos al principio, que son regularmente... Algunos autores dicen que cinco, otros autores manejan entre seis o siete, incluso hasta ocho. Estas emociones primarias tienen como finalidad la supervivencia de la especie. Pero todo el resto de emociones que se van desarrollando después, estas no. Estas tienen un proceso adaptativo a nivel social. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las emociones? Perdón. ¿Cómo se desarrollan las emociones? Más allá de las emociones primarias, las emociones se desarrollan por nuestras creencias en general sociales o religiosas, se desarrollan por nuestros modelos de vida, quiere decir, nuestros padres cómo vivían sus emociones, nosotros asimilamos, o nuestros cuidadores primarios, nosotros asimilamos esa forma, ¿no? Si en casa no estábamos acostumbrados a hablar de dolor, de tristeza, de ansiedad, de cosas así, pues difícilmente nosotros como adultos lo vamos a manejar. A esto nosotros le llamamos modelamiento. La otra parte es el proceso que yo les he explicado hace un ratito de cómo justamente pasa en nuestra mente todo el proceso en cómo las emociones se van estructurando. Y aquí nosotros, los voy a manejar un poquito más adelante, nada más hago como referencia que dentro de nuestro sistema neurológico, más allá del pensamiento, sino de las estructuras neuronales, las emociones tienen un proceso donde se reafirman o no se reafirman que hacen que entonces se queden instauradas con una mayor solidez o que vayan perdiendo su fuerza. Y ahorita vamos a ver adelante cómo se trabaja esto, ¿no? El resultado que tienen las emociones como parte importante de nuestro desarrollo es que de aquí nace nuestra motivación. Si nosotros encauzamos adecuadamente nuestras emociones, vamos a poder encontrarnos motivados para lograr el desarrollo necesario. Si nuestras emociones no son atendidas, difícilmente vamos a lograr esta parte tanto neuronal como volitiva, o sea, de nuestra voluntad, el poder tomar esas determinaciones necesarias para poder seguir adelante de la mejor manera, ¿no? Evidentemente, las emociones son las que forjan el carácter y la forma en cómo trabajamos con ellas. Y sin lugar a duda, las emociones siempre van a repercutir en nuestra salud. Si yo estoy feliz, si yo me siento contenta, si yo estoy enamorada, entonces voy a percibir la vida de una mejor manera y mi cuerpo va a actuar en consecuencia. Pero si yo estoy triste, si yo estoy cansada, si yo todo el tiempo noto que las cosas no fluyen, si alimento emociones negativas, mi cuerpo tarde o temprano también lo refleja. Recuerdan que ya hemos comentado acerca de las somatizaciones, ¿no? Todo lo que nosotros no expresamos emocionalmente de forma adecuada, tarde o temprano nuestro cuerpo nos pasa la factura con alguna enfermedad. Entonces, puede ser un simple respirado porque me bajaron las defensas o pueden ser realmente padecimientos tan severos. A nivel psicológico, podríamos hablar de ansiedad, depresión, trastornos obsesivos compulsivos. Bueno, la gama de la ansiedad es tremendamente enorme. Estrés postraumático. También estrés crónico. Todo este tipo de manifestaciones son justamente el problema de una emoción o de un conjunto de emociones mal resueltas. En la siguiente mano, por favor. Hay tres componentes de la inteligencia emocional. El primero que les comentaba es la percepción. Darme cuenta de qué estoy sintiendo fisiológicamente, de qué pensamientos estoy generando, de qué sentimientos están derivando de estos pensamientos, incluso qué actitud me nace ante estos estímulos que estoy percibiendo, ¿no? Y cómo mi cuerpo, después de todo este proceso cognitivo y emocional, vuelve a emitir emociones distintas, emociones compuestas. El segundo elemento es el de la comprensión. Darnos cuenta de, bueno, estoy sintiendo, me estoy sintiendo molesta, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué me estoy sintiendo molesta? ¿Qué detonantes o qué circunstancias están provocando esta emoción? Ah, pues ya me di cuenta que fulanito está tomando mis cosas y no me está pidiendo permiso. Que sutanito va a empezar a gritarme y no, pues no explica ni por qué, ¿no? Que alguien está rebasando mis límites. Entonces, el poder observar qué estoy sintiendo, me abre la puerta para observar qué lo está generando. y esta comprensión me va a llevar a hacer un análisis de qué está justamente propiciando la situación y de qué manera yo puedo interactuar para controlar estos elementos que se están presentando. Y el último es justamente la regulación que se refiere a esta parte de tomar la elección de qué voy a hacer con toda esta información, de qué conductas yo debo de emitir que me lleven a resolver la situación. Y obviamente, pues a pasar por un proceso lo menos doloroso posible o lo menos disruptivo posible. La siguiente, Maro, por favor. Es que, ¿sabes qué, Beth? Cuando viene una emoción que te escuchaba y pensaba, de repente te avasalla la emoción. Cuando me siento muy enojado, por ejemplo, cuando es, pongamos una emoción que es difícil, cuando tengo furia o enojo, o sea, no hay manera de que no se te ve en la carita, en las cosas, nada más se sientes así como que te sale un mito de la nariz y de las orejas y todo. Pero es muy difícil poderla contener cuando se desborda, ¿no? En el momento en el que, como dices, empiezas a comprender qué estoy sintiendo y por qué lo estoy sintiendo, me parece que lo que nos quieres decir es que estás dando un espacio como para decir, ah, pues claro, lo que pasa es que que no respetaron mis horarios, ¿no? Y además me faltaron al respeto por esta cosa y aparte es la tercera vez que me lo hacen, ¿no? Y entonces eso te permite como, ¡fum! Espera, espera, enojo, espera, ¿no? Y te pone un alto y entonces de ahí me imagino que empiezas a decir, bueno, ¿qué soluciones habrá? ¿Van más o menos ahí la cosa? Completamente sí, ya tienes mucha razón y das muchos elementos importantes, fíjate, entre menos trabajadas estén las emociones, o sea, entre más naturales, más instintivas, mucho más difícil controlarlas. La emoción no es algo con lo que nazcamos desarrollarlo, la emoción es algo que justamente se entrena, no podemos tener un control emocional si no hay un entrenamiento y lo que yo les decía hace ratito que íbamos a ver justamente lo que pasa en el cerebro, ¿no? El cerebro, la parte última que se desarrolla en el cerebro o que madura en el cerebro es la corteza prefrontal y junto con este desarrollo viene el control de impulsos. Cuando nosotros nos vemos rebasados por las emociones de una manera desbordante y no solo desbordante, avasalladora, que eso implica que incluso los estamos haciendo daño a nosotros mismos y a lo que nos rodea, entonces estamos hablando de un escaso control de impulsos. Entonces, ¿qué debemos de hacer justamente fortalecer estas estructuras en una emoción generalmente? Están involucrados en el control de impulsos que es la corteza prefrontal que ahí mismo se da la valoración de los juicios, los lóbulos parietales y los lóbulos temporales y obviamente el sistema emocional que es el sistema límbico específicamente en el limpocampo. Entonces, cuando nosotros nos damos a la tarea de conocernos como primer punto, no solamente es dar esa pausa de decir, a ver, respira y date cuenta, sino también te da la oportunidad de tomar la conciencia que te lleva a desmenuzar las partecitas en las que tú debes de trabajar. Sin ese autoanálisis no podríamos llegar al control porque es como dicen dar palos de ciego, ¿no? Si en cambio yo concretamente sé lo que está ocasionando y qué me lo está ocasionando, pues justamente tengo ahí los elementos de actuación. Y la otra parte interesante es que sí podemos desarrollar esta conciencia y este control solamente a través de la práctica, de ir cada día siendo como más mesurados, este justamente es la parte del desarrollo del carácter, llegar a lograr la templanza de nuestro carácter al grado tal que ya no se refleje a sin prevista o de manera inmediata lo que estamos sintiendo, ¿no? y que podamos justamente darnos esa oportunidad de elegir las conductas más adecuadas que tengamos que presentar. No sé si me expliqué. Muy bien, para mí, Clary. Muchas gracias. ¿Qué beneficios nos ofrece la inteligencia emocional? Pues nos da la capacidad justamente de poner a nuestro cuerpo en la mejor posición para utilizar todos sus recursos y habilidades y poder enfocarlos a la resolución del problema, a la adaptación más viable del individuo a la situación que le está quejando en ese momento y no solamente quedarnos ahí en resolver, sino en desarrollar habilidades y fortalezas posteriores que nos permitan poder manejar con mayor eficiencia las futuras situaciones. La siguiente, Maro, por favor. Muy bien, ¿qué pasa dentro de nuestra neuropsicología en estos momentos? Primero, entender que la inteligencia emocional se modifica a través del aprendizaje, que estas habilidades siempre tienen como finalidad ser un proceso adaptativo a las situaciones del entorno, que promueve evidentemente la salud, que cuando nosotros no somos seres inteligentes o no hemos desarrollado la suficiente inteligencia emocional, pues vamos a padecer mucho más defectos de carácter y mucho más enfermedades en cualquier índole, tanto físicas como emocionales. Ya hemos comentado antes que el 99% de las enfermedades físicas, dolores de estómago, migrañas, dolores de cabeza, no sé, incluso la fibromagia es una consecuencia de los estados emocionales. Hay estudios que se han relacionado con esto, que hay una correspondencia muy alta, no quiere decir que todos, pero en muchas de sus características sí está vinculado. También, por ejemplo, se dice que el cáncer tiene un vínculo con nuestras emociones. Y bueno, el aprendizaje de la inteligencia emocional se da a través de tres formas. La primera, el modelamiento que yo les comentaba, cómo nuestros padres o nuestros cuidadores inmediatos vivían sus propios procesos emocionales. Si en mi casa cada vez que mi mamá se enojaba, gritaba y aventaba todo, pues muy seguramente nosotros como adultos haremos lo mismo, ¿no? Si, por ejemplo, alguien cometía un error y lejos de castigarlo o de tener una reprimenta fuerte, la persona se acercaba y hablaba con él y les hacía entender el beneficio de equivocarse y la oportunidad de aprendizaje que hay detrás de eso con amor, pues muy seguramente las personas van a comportarse de esa manera cuando crecen o cuando están en la misma oportunidad que las personas a las que siguieron, ¿no? La siguiente parte es el condicionamiento. Por condicionamiento nos referimos a esa acción o consecuencia que se vive detrás de una conducta. Si, por ejemplo, un niño pequeño hace berrinche para obtener una paleta y el resultado de ese berrinche es obtener la paleta, muy seguramente el niño volverá a repetir ese berrinche para obtener la paleta. Entonces, debemos de darnos cuenta que estas consecuencias tienen el impacto de formar el carácter de las personas y las emociones. Entonces, si yo quiero que alguien tenga conductas mucho más saludables como en vez de tirarse al suelo y hacer un berrinche por obtener una paleta mejor venga y lo pida adecuadamente y además coma saludable para tener entonces acceso a la paleta, entonces nosotros debemos justamente de brindar esa recompensa detrás de comportamientos adecuados. Cuando un comportamiento inadecuado se da, debemos de quitar ese reforzador para que no se repita. Al no obtener el resultado va a buscar otras alternativas para conseguirlo. Eso es lo que nosotros conocemos como condicionamiento y lo mismo se vive a nivel emocional. Nosotros condicionamos eso. Por ejemplo, si una persona está acostumbrada a hacerse el sufrido, a tirarse al suelo para que los demás lo recojan para ser el centro de atención y le ha funcionado, pues lo va a seguir haciendo hasta que deje de tener efecto. Y el último es el modelamiento. Nosotros vamos bien este moldeamiento, perdón. Nosotros vamos viendo qué cosas están pasando en la vida, qué cosas yo quiero desarrollar en mí y entonces voy siguiendo como esos patrones ya sea que lo observe de mi alrededor o yo mismo voy generando esas experiencias que me van llevando a cambiar esos estados emocionales. El siguiente, Maro, por favor. Bueno, ¿qué implica la inteligencia emocional? Por la parte neuropsicológica podemos encontrar lo que yo les decía, tres cosas. La primera, el desarrollo o la maduración de la corteza prefrontal que se relaciona con el control de impulsos que es súper importante para el desarrollo emocional. La segunda son el fortalecimiento de las estructuras temporales y parietales. La segunda condición es el desarrollo de nuevas conexiones neuronales. Cuando nosotros dejamos de utilizar ciertas conexiones, estas conexiones neuronales se hacen, se van debilitando, entonces van perdiendo su capacidad de influir de manera instintiva o inmediata en el individuo. ¿Cómo podemos hacer este cambio? Si yo estoy acostumbrado a reaccionar de volada cada vez que algo me molesta, el hacer justamente esa pauta y empezar a decir, bueno, en vez de enojarme mejor voy a analizar o voy a escuchar a la persona por qué está haciendo lo que está haciendo, voy a analizar cuáles son los elementos que puedo cambiar para evitar que esto salga de control y ya sé, si es algo bien importante. Si yo detengo desde el principio, desde que yo empiezo a sentir a nivel corporal algo, o sea, ya sé que esto me va a llevar como paso encadenado al siguiente, al siguiente eslaboncito. Si lo detengo desde el principio, tengo mayores posibilidades, de frenar todas las consecuencias negativas, es como el tren, es más fácil detenerlo cuando va empezando que ya cuando viene súper encarrerado y de bajada. Entonces, a nivel neuronal lo que vamos a hacer es crear esas segundas conexiones neuronales e irlas fortaleciendo con la práctica consciente para que en determinado momento sean tan fuertes que ya se repitan solas, que ya no tenga que decir te espera, respira, cuenta hasta 10, sino ya solito el cuerpo lo hace sin tener que recordárselo. Y la cuarta, perdón, la tercera, es que se tiene la capacidad de generar nuevas células neuronales en el hipotálamo. El hipotálamo es una o dos estructuras máximo que sí siguen generando neuronas, el resto del cerebro ya no las genera. Y aquí en el hipotálamo es donde se da justamente el centro de las emociones. Entonces, nosotros vamos enseñándole a nuestro cerebro, lo vamos desarrollando a nivel estructural para que pueda elegir de manera consciente qué emociones vivir con mayor intensidad y de qué forma vivirlos. Ahí está el centro o el poder que tiene el trabajar a nivel neuronal con nuestras emociones. Las emociones podemos dividirlas en dos, además de primarias y secundarias, las podemos dividir en placenteras y displacenteras. La mayoría de nosotros de manera natural tenemos una tendencia a vivir más emociones displacenteras. De hecho, hay una mayor cantidad de número de emociones displacenteras y las vivimos con mayor fuerza y por mayor parte del tiempo. Entonces, se requiere de mucho trabajo consciente el que podamos cambiar esas experiencias de vida para condicionarnos a vivir emociones placenteras la mayor cantidad de veces posibles. Las emociones siempre tienen una base o un fundamento que es una necesidad psicológica básica. Entre esas, podemos encontrar la necesidad de seguridad, la necesidad de una relación recíproca o de afecto recíproco, la necesidad, no sé si ya dije de seguridad, de afecto, de formar parte del grupo, son como las centrales para este proceso. Cuando alguna de estas características no está bien dada o bien desarrollada en la persona, pues va a tender a refugiar las emociones como consecuencia de tratar de mediar estas necesidades básicas. De aquí la importancia de aprender a cubrir estas necesidades. Bueno, ¿y para qué me sirve manejar adecuadamente la inteligencia emocional? Bueno, la inteligencia emocional nos va a ayudar a desarrollar las habilidades necesarias que nos capaciten, aquí puse adolescentes, pero pueden ser incluso adultos, para dirigir la vida de una forma plena, exitosa y feliz. Una persona inteligente emocionalmente vive mayores estados de sensaciones de logro, de éxito, de apoyo social, de si todo el mundo me quiere, yo encajo perfecto, tengo una misión de vida, tengo un propósito, son gente proactiva, prosocial, empática, una persona que tiene problemas con su inteligencia emocional y que no ha aprendido a gestionar adecuadamente las emociones, se enferma constantemente, viven amagados, nada le sale bien, todo es negativo. Esto quiere decir que no pasemos por esos procesos, todos en nuestra vida vamos a tener momentos buenos y momentos malos. La diferencia entre la inteligencia emocional o no es cuánto estas experiencias difíciles nos construyen para algo bueno y cuántas de estas experiencias nos dejan anclados en esas experiencias negativas y nos llevan a sufrir. A mayor sufrimiento, mayor incapacidad a nivel de emociones. Hay diferentes estudios que a partir de los años 90 que es cuando se empieza el boom de la inteligencia emocional que han comprobado el impacto que tienen las emociones en diferentes trastornos tanto psicológicos como físicos. El impacto que tiene incluso en la educación una persona con mayor inteligencia aprende mejor, tiene mayor capacidad de concentrarse, tiene mayor rendimiento bajo estrés, trabaja bajo objetivos, es mucho más preciso, se enferma, su cuerpo sufre menos ante justamente momentos de estrés y padecen mucho menos momentos de depresión y ansiedad. Obviamente cuando nosotros realizamos estudios de inteligencia emocional que ya hay algunas pruebas nos indican la predisposición que tiene el sujeto para somatizar, para presentar alguna condición a nivel emocional o neuronal o también si van a tener buen rendimiento laboral o incluso académico. El siguiente, Maro, por favor. Bueno, esta inteligencia emocional en lo que yo les comentaba hace un rato se mide bajo tres factores, percepción, comprensión y regulación y lo que comentamos justamente son nuestros indicadores. Estos tres factores pueden mezclarse y es interesante ver cómo la mezcla de los factores da características de personalidad bien distintas incluso nos marcan a nosotros los psicólogos como posibles condiciones de padecimientos emocionales que van a presentar. Más adelante, Maro, por favor. Una persona que tiene adecuada inteligencia emocional que alcanza estos tres factores combinados en su rango medio adecuado va a ser una persona que tenga mayor cantidad de autoestima que tenga un adecuado bienestar psicosocial que tenga mayor estabilidad emocional una mejor calidad de vida mayor concentración más adaptabilidad y predisposición al éxito son más perceptivos del apoyo familiar escolar y de amigos que reciben están trabajando orientados bajo a metas manejan mucho mejor sus momentos de estrés son prosociales empáticos y solidarios presentan menos niveles de hostilidad y ira presentan menos condiciones que predisponen relaciones violentas también obviamente reduce las posibilidades de sufrir ansiedad o depresión y tienen menos síntomas asociados al problema de uso inadecuado de la tecnología y su sintomatología psicosomática está mucho más reducida este este es como el factor intermedio de la inteligencia emocional pero se puede tener todavía una inteligencia emocional más elevada y obviamente todas estas características mejoran con índices más elevados esto se obtiene cuando nosotros por ejemplo tenemos una capacidad de percepción alta muy alta con una capacidad más bien adecuada con una capacidad elevada de claridad o de conciencia emocional y con una reparación elevada elevada y esto obviamente hace seres sumamente exitosos el siguiente Maro por favor qué pasa cuando nosotros tenemos bueno el factor de la atención en sí mismo nos da características lo vamos a basar los tres factores en tres rangos no en este caso sería atención o la capacidad de percibir adecuadamente deficientemente o excelentemente cuando la capacidad es adecuada las personas son capaces de ser conscientes de sus emociones y prestan o manifiestan adecuadas herramientas para el manejo del control de sus estados emocionales una capacidad deficiente o sea alguien que no se da cuenta de qué le está pasando ni siquiera logra reconocer sus cambios corporales son personas que se van a ver afectados menos afectados por las emociones pues no se dan cuenta no se dan cuenta si están si están enojados si están tristes si están contentos entonces pasan planito ni fu ni fa pero esta falta de conciencia pues les limita la capacidad de poder desarrollar las otras habilidades entonces es como el punto previo y una capacidad excelente una persona que se da cuenta de todo lo que le pasa a detalle es una característica buena siempre y cuando se acompañe de una conciencia de una sí de un darse cuenta de por qué las emociones están pasando pero además de una alta capacidad de resolución si no está acompañada de estos dos factores la persona que tiene una alta capacidad de darse cuenta de sus estados emocionales y no los puede resolver se convierte en una persona sumamente predispuesta a sufrir de enfermedades ¿por qué? porque se da cuenta son los típicos ya viste ya me hicieron ya me dijeron me torcieron la boca me siento súper mal todo me duele pero no hacen nada por corregirlo entonces le falta el elemento importante de cambiar la vida entonces se vuelven personas es como la condición más difícil de la inteligencia emocional una alta capacidad de darse cuenta de lo que está aconteciendo con una debilidad evidente en la resolución de los conflictos la siguiente Maru yo no sé si vamos a llegar a eso no pero a mí ya digo como ya se me antoja como preguntarte este ¿cómo hago para o sea me quedan claros todos los beneficios que tiene y todo pero ¿cómo hago yo o nuestro público para comenzar a desarrollar esta inteligencia emocional? ¿por dónde empiezo? como decía ¿con qué se come? ¿qué hay que hacer para empezar a entrenarla? lo primero justamente es el punto que acabamos de pasar es darse cuenta y sí bien cuando cuando nosotros estamos bueno aquí hay dos condiciones la primera en el día a día en las cosas que nos acontecen estarnos observando constantemente evidentemente si hay algo que viene a sobresaltarme emocionalmente de forma negativa o sea que lo que yo estoy sintiendo es algo displacentero debo de prestar mucho más atención de darme cuenta primero qué cambios corporales estoy teniendo segundo como decíamos qué lo está provocando y este ejercicio constante es justamente lo que me va a dar la pauta primero para empezar a detenerlo y segundo para interactuar sobre las cosas que sí lo están ocasionando ¿no? esto es como como un ejercicio primero en sentido de todas la mayor cantidad me regreso cuanto más lo practico cuanto más estoy sobre observar y observar y observar mucho más hábil se va a hacer mi mente para detectar incluso al grado donde yo ya no tenga que decirle a ver qué está pasando en automático me va a reflejar las cosas que ya aprendí a observar entonces es un ejercicio por ejemplo tener mi libro de las emociones o mi cuadernito de emociones es decir a ver voy a tratar de entender todo lo que siento a lo largo de un día y una libretita no sé si me ocurre ¿no? o sea una libretita donde ya esto me hizo enojar o ah esto me hizo sentir feliz en este momento sentí miedo ¿no? o sea podemos empezar por ahí es que como sea si algo como mucho más deglutido para entenderlo esa es una muy buena alternativa otra parte es pues aprender a nombrarlas ¿no? muchas veces no estamos dándonos cuenta ni siquiera de qué sentimos a lo mejor decimos sí físicamente estoy sintiendo esto pero no sé ponerle un nombre entonces dependiendo de qué limitaciones tengamos podemos también tomar esa opción darnos cuenta echarnos un ojeadito en el libro de las emociones que hay muchísimos libros muy buenos que podamos decir bueno este esto que estoy sintiendo tiene este nombre y esto detrás de cada emoción hay como un patrón de comportamiento que lo origina por ejemplo decíamos si yo me siento enojado regularmente lo que está pasando con mi enojo es que me estoy sintiendo vulnerado alguien está violando mis derechos y entonces si alguien está violando mis derechos lo que tengo que hacer para corregirlo es poner límites ¿ok? si yo por ejemplo me siento triste hay dos razones una es porque estoy enfrentando una pérdida actual un duelo que eso es un proceso natural y evidentemente me voy a sentir triste y la otra es porque ese estado de tristeza ya se volvió algo constante en mi vida que probablemente ya no tenga un origen preciso donde diga bueno estoy triste porque mi perrito se murió sino ya estoy triste como una condición de vida entonces aquí que me está indicando que tengo un pasado que no se ha resuelto que tengo muchos pensamientos en mi mente que están direccionándome justamente a situaciones de mi vida que percibo como no completas entonces ¿qué tengo que hacer? empezar a construir una realidad de vida presente que me permita no llorar un pasado o no lamentarme del pasado que tuve porque mi realidad ya es distinta si yo por ejemplo tengo ansiedad lo que debo de hacer es detectar que me está provocando esa ansiedad si es una ansiedad focalizada pues está más sencillo porque a lo mejor si es una fobia muy precisa o porque si es un evento postraumático o este tipo de cosas que están muy directas a un objeto o dos objetos pues ya sé dónde tengo que interactuar pero cuando estas emociones básicas o más bien estos principios de emociones de ansiedad no se resuelven esta ansiedad se generaliza y entonces ya puedo tener ansiedad por mil factores ¿qué es lo que yo tengo que hacer cuando sufro de ansiedad? darme cuenta ¿qué me le está provocando? a lo mejor mi temor detrás de la ansiedad hay un temor hay una preocupación desmedida que casi siempre no es real ¿qué quiere decir con no es real? no quiere decir que no pueda pasar lo que quiere decir con no es real es que no está en el aquí y el ahora ¿ok? me estoy preocupando por cosas que probablemente ni siquiera lleguen entonces ¿qué debo de hacer con esa ansiedad? darme cuenta ¿cuál es mi preocupación real? casi siempre se relaciona con una visión de uno mismo como incapacitado para las exigencias del entorno entonces si yo siento que esta persona que soy ahora no es suficiente para lo que yo estoy pensando que va a venir pues me pongo a trabajar por desarrollar ese conocimiento o esas habilidades que me hacen falta a mayor trabajo personal por cubrir esas necesidades mi ansiedad va a empezar a bajar entonces esta es la parte de darte cuenta primero darte cuenta qué emoción estás sintiendo ya sea una emoción primaria o secundaria que lo está provocando que detonadores porque justamente ahí es donde se haya la siguiente respuesta yo te decía que había dos ¿no? la primera es la parte de darte cuenta de tu día a día observarte constantemente la otra parte siempre les voy a decir la meditación cuando uno medita uno se centra en el aquí y en la hora y en todos nuestros procesos sensoriales entonces esa es la apertura para reconocer lo que estás viviendo y te da también la parte para poder trabajar justamente en lo que hoy te toca desde donde estás ahorita ¿sí me expliqué mejor? perfecto perfecto sí muy bien ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una capacidad adecuada para darnos cuenta de qué está provocando estos estados emocionales? estas personas que tienen esta capacidad pueden ser personas mucho más perceptivas son personas que logran detener incluso los pensamientos rumiantes nosotros debemos de recordar que tenemos una tendencia natural a pensar negativo es mucho más fácil que nos lleve el tren de los pensamientos a pensamientos negativos que positivos estos pensamientos negativos nosotros los llamamos pensamientos rumiantes cuando la persona se hace más consciente de qué detonadores hay a su alrededor para las emociones que está viviendo tiene mayor capacidad para detener estos pensamientos una persona que no tiene esta capacidad desarrollada va a tener justamente mucho mayor cantidad de pensamientos rumiantes es más vulnerable a tener estados depresivos porque evidentemente no tengo no hice no soy y entonces se empieza a generar todos estos padecimientos emocionales o psicológicos y va a tener más comportamientos neuróticos aquellas personas estresadas irritadas reactivas violentas son personas que tienen una capacidad muy limitada o nula de ser conscientes de qué está pasando con su mundo emocional y con los detonadores a su alrededor y una persona que tiene una excelente capacidad de darse cuenta pues se va a sentir más satisfecho con su vida presenta mayores sentimientos positivos son más comprensivos y compasivos con los demás y consigo mismos y presentan más conductas prosociales y evidentemente su respuesta física es mucho más alta y a nivel cognitivo son más eficientes la siguiente Maro por favor por último en cuanto al factor este de reparación o regulación emocional estas personas este es el elemento clave de la inteligencia emocional es más fácil que una persona sea más saludable emocionalmente si toma las situaciones y los problemas de su vida y los resuelva aunque no comprenda qué cambios físicos le está provocando o qué exclusivamente o específicamente detonó esas emociones si ellos actúan y resuelven son más capaces de desarrollar esta inteligencia emocional es como el elemento clave pero esta inteligencia emocional si va acompañado con los otros dos factores en el rango adecuado nos va a llevar a desarrollar personalidades con un buen funcionamiento psicológico emocional y físico a ser más eficientes en el afrontamiento afectivo a tener una mayor conciencia emocional una regulación eficiente de los estados emocionales y a presentar estados de ánimo negativos muy pocos y obviamente disminuir los estados rumiantes ¿no? los estresores que reciben del medio ambiente los perciben como algo mucho más ligeros o fáciles de sobrellevar ¿y qué pasa con una persona que tiene limitada capacidad de resolución? aquí es donde vamos a hallar el peor rango de la inteligencia emocional una persona que no es capaz de resolver sus estados emocionales va a ser una persona iracunda va a ser una persona llena de miedos de vergüenza de frustración poca tolerancia una persona antisocial todas estas personitas que por alguna razón terminan cometiendo crímenes terminan haciendo matanzas cometiendo fraudes y todo este tipo de cosas y teniendo problemas de carácter pues justamente están detonando en esta parte de la inteligencia emocional tienen esa incapacidad y evidentemente una persona que tiene un alto nivel de reparación pues es una persona que se va a ajustar a cualquier situación de la vida no quiere decir que no vaya a ser difícil pero va a poder hacerlo va a hacerlo con el menor coste emocional físico y de salud posible y va a ser una persona que pueda sentirse satisfecho con su vida yo creo que estos tres elementos nos dejan ver justamente la importancia que tiene la inteligencia emocional y por qué debemos de trabajar en cada uno de esos tres factores Maro ¿me ayudas con la siguiente por favor? bueno estos son algunos ejemplos de cómo estas combinaciones pueden jugarnos para mal en los últimos casos para bien personas con depresión como ya decíamos personas que tengan conductas neuróticas ansiedad distrés inestabilidad emocional comportamientos obsesivos compulsivos personas somáticas en todos los niveles pues nos hablan de una deficiente inteligencia emocional y personas que tienen una adecuada o alta inteligencia emocional son personas positivas son personas que no se ven tan afectadas por sus emociones son personas que se adaptan adecuadamente porque regulan comprenden y son eficientes en este manejo de sus emociones y evidentemente son personas más exitosas y felices listo Maro el que sigue por favor con esto terminamos la presentación no sé si tengan alguna duda algún comentario alguna inquietud mira pues de entrada lo que puedo hacer es empezarte comenzar a leerte los saludos que tenemos por aquí que ya desde hace rato nos estaban saludando por ahí Juanita Espinosa gracias por su programa había saludado Pili pero se me fue el comentario que buenas noches que le daba mucho gusto que estuvieras por ahí este nos saludaba a ti por supuesto a Maro también Guille como siempre acompañándonos por las noches hola muy buenas noches a todos y especialmente hola Maro manda besitos por ahí también está Roger Rodríguez hola y bueno pues aquí ahora Maro también saludando al compadre este y Roger Rodríguez estaba diciendo que pues estaba llegando a casa Tere Rull saludos gusto de escucharnos don Jaime Ponce hola buen programa todos los días sigo aprendiendo gracias saludos don Maro este perdón don Maro ya estoy cambiando el nombre señor Ponce este don Jaime Ana analízame muy chévere el tema Ana y cómo estás buenas noches y Guille García interesante tema gracias esos son todos los comentarios que tenemos por ahí y no sé si la gente del público tiene preguntas para ver acerca de lo que es la inteligencia emocional con mucho gusto la respondemos ahorita a mí me parece como básico estas recomendaciones que ya nos diste sobre cómo empezar a gestionar las emociones pero bueno qué pasa una vez que me hago consciente de mi emoción ya estoy me enojo con mucha frecuencia soy muy irascible y resulta que me siento frustrada porque las cosas no están saliendo como necesariamente yo quiero este de ahí ya distinguí mis emociones cuál sería cuáles serían los caminos a tomar justamente los detonadores darte cuenta qué te está provocando ese enojo qué te está provocando y a lo mejor te vas a dar cuenta que una persona en específico que una situación en concreto y tienes dos a analizar esa situación o esa condición le está generando algo externo a ti o algo interno aquí a ti y aquí viene lo que es el área de las oportunidades creo que este no se los he presentado pero hagan de cuenta que vamos a imaginar un círculo uno es lo que está en el centro del círculo que es mi responsabilidad qué está dentro de mi responsabilidad lo que hago lo que digo lo que pienso lo que siento eso yo lo puedo controlar y esa es mi área de responsabilidad fuera de ese círculo está lo que hacen los demás lo que dicen los demás lo que expresan las situaciones todo lo que está fuera de mi área de control sobre eso no puedo hacer mucho o casi nada pero sobre lo que está dentro así como tú como tú bien decías no puedo exigirle o no puedo obligar o no puedo hacer que la otra persona cambie su manera de ser o de interactuar pero en mí sí está lo que yo puedo cambiar para esa situación por ejemplo hablábamos del enojo entonces yo si yo puedo distinguir que la persona está de alguna manera alterando mi orden mi capacidad mi decisión mi área de respeto de responsabilidad yo puedo marcar esos límites y si esa persona elige nuevamente seguirlo haciendo no respetar yo puedo elegir alejarme de esa persona en la medida de lo posible entonces siempre el que uno se dé cuenta de qué lo está detonando y por qué lo está detonando y en qué área de mi responsabilidad llega pues te va marcando como las acciones que uno puede tomar justamente para tomar el control de esa vida ¿no? hay algo aquí bien interesante también debemos entender que dentro de este proceso no hay recetas mágicas no hay un ABC y solucionas ¿no? sino son pruebas y errores dar como esos pequeños pasitos irlos poniendo en práctica irlos perfeccionando y esperando un mejor resultado si no lo tenemos entonces tenemos que volver a redireccionar siempre una y otra vez para ir mejorando la habilidad pero no casarnos con la idea de que todo va a ser bueno y va a ser perfecto sino también que debemos de ser flexibles con las situaciones de la vida ¿por qué? porque si yo pienso que si siendo o actuando de cierta manera voy a tener el resultado deseado seguramente me va a llevar a seguir sufriendo procesos de se me fue la palabra pero cuando las cosas no te salen bien cuando te desilusionas cuando de alguna manera se rompe el encanto porque no logras el resultado determinado aún con tu mejor esfuerzo entonces debemos de entender que esta práctica nos va a llevar a salir de nuestra zona de confort a desarrollar más habilidades que nos lleven a vivir una vida mejor pero no necesariamente va a ser perfecta entonces tenemos que soltar también esa idea oye mi querida pues yo aquí rescato rescato dos cosas de todas las de todo lo que nos has compartido tan importante el día de hoy pero una de ellas es la importancia que tenemos y la responsabilidad por supuesto de pensar cosas positivas de pensar porque tú lo dijiste al inicio de este programa el estar pensando en cosas negativas va siendo una cadena en que nos vengan desencadenando una serie de eslabones evidentemente negativos ¿no? esa es una otra entiendo que cualquier persona de cualquier edad puede en cualquier momento de su vida porque veía tu última tu penúltima diapositiva con la que cerrabas precisamente con un pensamiento de Waisberg O'Brien que él es especialista precisamente en esto de los temas pues de la inteligencia emocional pero en adolescentes pero aquí la cosa era en cualquier momento a cualquier edad una persona puede empezar a tomar estas prácticas que tú nos comentabas de voy a poner atención en mis reacciones bueno en mis sentimientos y mis emociones primarias no importa que uno tenga 30, 40, 50 80, 90 años sí a cualquier edad de hecho podemos enseñar a nuestros niños desde pequeñitos incluso antes de hablar empezar a incursionar en esto del desarrollo adecuado de las emociones sí evidentemente mientras más conciencia mayor lucidez mayor capacidad de poder manejar las emociones si tenemos personitas que no son capaces de tener conciencia pues no no sería algo tan fácil ¿no? pero sí a cualquier edad en cualquier momento fíjate fíjate qué importante decías algo bien importante la capacidad que tenemos de detener esos pensamientos negativos y de fomentar los pensamientos positivos esa es una de las características básicas de la inteligencia emocional el poder frenar pensamientos negativos y el poder prolongar los pensamientos positivos entre más es una manera es una manera es una manera perdón que te interrumpo pero es una manera de programación de la lingüística lo que nos estás diciendo de estar de estar como quitando las hojitas malas de la maceta y estar poniéndole abono y estar procurando de alguna manera engañar a nuestra mente a pensar positivo reaccionar positivo hacer entrenarla pues de esa manera es programación de la lingüística yo no le llamaría engañar porque en realidad la realidad es tan subjetiva para todos la realidad incluso propia es realmente la realidad si hay elementos de varias corrientes psicológicas entre ellas la neurolingüística la programación también entra la parte de narrativa por ejemplo más sin embargo el área de la psicología que más se ha metido en estos temas de la inteligencia emocional es la psicología positiva pero no están peleadas una de la otra de hecho todo se complementa entonces si hay elementos de la neurolingüística en esto pero de alguna manera bueno la gente la gente ajá si ya no no por favor aprender a ver como las cosas de diferente manera no hacer lo que ahora llaman resilientes no o sea buscar como el más allá porque cuando vemos algo malo negativo evidentemente estamos como como los caballitos no fijar poniendo solamente la visión y la punta en algo no es como poder ampliar a 360 grados nuestra visión de un problema una circunstancia creo yo lo yo lo asimilo como por ejemplo no me llevó a pensar cuando la segunda guerra mundial que hubo tantas ciudades que quedaron devastadas donde literalmente ya no quedaba absolutamente nada más que ruina cada vez y las personas tenían dos opciones o se sentaban a llorar todas sus pérdidas y a lamentarse las cosas tan horribles que habían visto y vivido o se ponían de pie a pesar del dolor y de las pérdidas a construir nuevamente sus ciudades y esto es justamente de lo que habla la inteligencia emocional tenemos dos opciones o nos sentamos a llorar y a lamentarnos lo mal que la vida nos trata o nos levantamos para construirnos como mejores y cuántas potencias mundiales nos salieron después de eso justamente es esto muy bien tú pregúntame eso quería yo comentar antes precisamente de que llegaran a esta analogía que hacía a ver lo quiero poner o quiero percibirlo de una manera lacónica por eso le he preguntado a ver si había algo de programación de lingüística y me gustó el término de engañar a la mente porque bueno la mente es tan poderosa que finalmente no sabe es muy subjetiva lo que está sucediendo si estamos percibiendo una emoción negativa y así a este este símil de quitarle las hojas malas a una a una maceta y ponerle las buenas es una buena manera de de poder como como ir abonando las cosas buenas en nuestro en nuestra mente es decir podríamos decir a la gente que nos está viendo que no que a lo mejor no estamos tan empapados de esos términos esos términos psicológicos no de la de la neurociencia y de la del PNL y todo esto es una buena manera de como empezar a a poder reaccionar de una manera positiva sí sí lo es de hecho me llevaste a pensar que creo que esta esta anécdota que me pasa hoy ok esta anécdota este yo creo que ya se las he platicado yo alguna vez escuché a un piloto de carreras decir algo que me encantó y nunca olvidé ¿no? cuando uno está en la pista y hay un accidente son fracciones de segundos los que se tiene para reaccionar entonces la forma en donde o más bien donde tú pones tu mente en esas fracciones de segundos hace la enorme diferencia entre si vas a quedar estrellado junto con ese accidente que acabas de ver o vas a encontrar la pequeña rendija donde puedes pasar lo mismo pasa en esto si tú enfocas tu atención en los pensamientos negativos y los estás bueno entre más atención le pongas más los vas a alimentar y más vas a generar que evidentemente estos pensamientos te van a llevar a vivir una experiencia de vida diferente y tienes dos opciones en alimentar esos pensamientos negativos o en centrarte en los pequeños o muchos pensamientos que tengas positivos que te ayuden a generarlos entonces tú tienes la posibilidad de decir bueno me caí me rompí me faltó se me perdió me quitaron y estarle abundando en esos pensamientos o decir me queda estoy vivo estoy de pie estoy esto puedo hacer lo otro mientras haya vida con lo que hemos dicho muchos en la pandemia mientras haya vida ya estamos del otro lado y mientras haya salud pues ya lo demás es lo de menos o podemos sentarnos a decir cuánta gente se quedó sin trabajo cuántas personas se han perdido cuántas y vamos abonando y de verdad el simple hecho de cambiar el switch de la forma de pensar hace la diferencia entre la vida que estamos viviendo los japoneses siempre dicen que en épocas difíciles y en épocas de crisis ahí es donde están las mayores oportunidades si ellos no se ejercitaran en esta parte de abonar los pensamientos positivos pues evidentemente no pensarían así ¿verdad? y no creerían todas las maravillas que han hecho con esas innovaciones tecnológicas y demás no, bueno y si una nación es resiliente precisamente es precisamente la cultura nipona ¿no? de ahí viene precisamente su cultura del sol naciente oye me quería ver voy a poner otra vez aquí tus redes para que toda la gente que te quiera contactar pues por supuesto que te contacte estoy viendo que ya estás pues prácticamente en todo estás en Instagram estás en Pinterest estás en Twitter estás en LinkedIn estás hasta hasta en esta famosa red de TikTok bueno y YouTube en todas las redes encontramos como Elizabeth Márquez sí no como Beth Márquez entonces estoy como Beth Márquez evidentemente pues si hay unas redes que tienen más información que es Facebook y Pinterest y YouTube es donde están los videos en Pinterest están todas las publicaciones que hemos hecho incluso las que se están haciendo en revista y en Facebook está eso más aparte los cursos que hemos seguido dando y ya son como las más fuertes pero todas están como Beth Márquez ahí está el Whatsapp mi querida Jazz ahí está el Whatsapp lo mismo que comentamos siempre contacten a ver no tengan miedo en preguntar oye fíjate yo tengo esta bronca me puedes ayudar cuánto cobras que se nos quite ese miedo oye cuál es el costo por ser tratado y con alguien que tiene mucha experiencia alguien que tiene la percepción además de pues la problemática en todos los sentidos que estamos viviendo como sociedad pero además déjenme comentarles que Beth ha participado con nosotros en la radio desde hace cinco años es una mujer muy preparada es una mujer muy proactiva que todo el tiempo así vieron su presentación así vieron con el cuidado que que la arma que cómo cómo prepara pues sus programas sus escaletas etcétera así es así es Beth en el día a día entonces es nuestra psicóloga de cabecera y yo le recomiendo ampliamente Beth muchas gracias por estar con nosotros algún último punto que quieras decirle a la gente pues no tengan miedo de empezar al final de cuentas siempre hay una forma de ser mejores cada vez que ustedes se sientan rebasados por alguna emoción digo más bien no habría que esperarse a sentirse rebaseado pero si eso llegase a pasar este dense la oportunidad de echarse un clavadito en ustedes mismos en conocer en sentirse en reconocerse y en darse cuenta justamente de qué está aconteciendo dentro y afuera y ahí está su área de oportunidad se van a dar cuenta de la manavilla de cosas que pueden empezar a ser pequeñitas cosas que los van a ir llevando a tener una calidad de vida diferente siempre se puede vivir mejor y vale la pena apostar por no informarse tanto por ser más felices más exitosos y de verdad que la inteligencia emocional es la clave de ese proceso si no sabemos percibir si no queremos ver la realidad como tú decías si nos da pena si lo que sea cualquiera que fuera pues el pretexto tú acabas de decir algo muy importante vida pues solamente hay una ¿no? entonces qué padre es poderla vivir a gusto qué padre es poderla vivir contento y nada más en ese sentido y con ese principio pues fundamental de que tenemos el derecho por ser ser humanos pues vamos a vivir bien ¿no? vamos a tratar de vivir bien y una de ellas es pues la mente nuestro cerebro que es tan importante como cualquier otro parte de nuestro nuestro cuerpo ¿no? el corazón los pulmones el estómago etcétera pues yo creo que también vale mucho la pena atender nuestro cerebro muchas gracias mi querida Jazz mañana tenemos un programa muy bueno mañana tenemos a Katy en los Jueves de Milagros no se lo vayan a perder que nos va a hablar de números y justamente de cómo generar pensamientos positivos acompañados y con el superpoder de los números entonces no se lo pierdan 8pm mañanita Beth muchísimas gracias por ser tan tan cuidadosa en cada detalle que preparas por todos los ejemplos que pones es muy rico platicar contigo gracias gracias Beth mucha suerte bendiciones estamos en contacto señoras y señores los sobrevivientes de una radio mañana nos vemos gracias bendiciones bye 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 gracias